Con cariño y amor Cerca tu colegio yo te esperaré Cerca tu colegio yo te esperaré Pateando pieritas hasta que tú salgas Cogiendo bolsitas hasta tu salida Pateando pieritas hasta que tú salgas Cogiendo bolsitas hasta tu salida Cerca tu colegio yo te esperaré Cerca tu colegio yo te esperaré Pateando pieritas hasta que tú salgas Cogiendo bolsitas hasta tu salida Pateando pieritas hasta que tú salgas Cogiendo bolsitas hasta tu salida Solito, solito te esperaré Pateando pieritas hasta que tú salgas Solito, solito te esperaré Pateando pieditas por tu amor Solito, solito te aguardaré Pateando bolsitas por tu amor Pateando pieritas hasta que tú salgas Pateando pieritas hasta que tú salgas Pateando pieritas hasta que tú salgas